Adelante. Maite, igual decir que vengan los de la cafetería, que vengan ya para aquí. Sí, cerramos. Sí, 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 ahora mismo. ¿Quieres comentarlo? ¿Quieres comentarlo, Maite, o no? Vamos a empezar. Sí, vamos a ver un par de... Hay que utilizar los micrófonos así, tal cual. Así. Aitor, a la derecha. A ver, Egunón. Egunón, ¿en qué tendrá eso? Igual está con el monte. Igual está con el monte. Bueno, Egunón, guste hoy. Bueno, ante todo, gracias por venir y antes de comenzar puntualmente a las 10, un par de notas. Existe una Wi-Fi, esto es fundamental, específica que ha creado Bizkitig, a quien se lo agradecemos, que es GechoBlog y la contraseña es GechoBlog con G mayúscula y luego 2021. Es una Wi-Fi potente, insisto, podéis encontrarla fácilmente en vuestros dispositivos. Y luego, por razones de seguridad y estando en este momento, os pediríamos a los no convivientes que dejaseis un asiento de separación. Ya sé que sois amigos, pero los no convivientes hay que dejar un espacio de separación porque sacamos muchas fotos de todo esto y tenemos que dar ejemplo como persona, como ciudadanía responsable de Gecho y de alrededores, de todas partes. Y damos, os presento a nuestra comunicadora y conductora que es Ederne Frontela. Egunon, gustio, egunon, gustio, egunon, gustio, egunos días. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, hola. Bueno, aquí está posto en la historia, la 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 acuera. El Y entre las dos cosas que no entraten como por el mundo y la economía, la tecnología y el mundo demorándose en ulterior impacte de calidad. Y acerca de que no entiende mucho más en el mundo del mundo. Y en el mundo de ISIS, que no entiende nada a la gente. y que la agudita, ya que la gente abierta, yo quería decirle, que la gente aquí estaba buscando el intento de convertirsese y la gente abierta en un nacho y la gente en la vida. obea guadaukala, geroz, eta edapena hundia guadaukala, eta hobeto dagoerla. Alaber, getxauroagen, amairu garran edizioa posible gindu zuen ond lana ere goraipatu egin nahi dut, eta eskerrake man nahi dizuet balortu zuen guztiaren gatik. Ekimena ausendo, eta irmo dagoela ikusten baitugu. Y es que no es fácil ofrecer contenido atraktibot año tras año, egin dunia, eta eta geztatik gaur. y también de corazón, porque las tecnologías también tienen que tener una vocación de servicio a la sociedad, una vocación de servicio a las personas. Y esto es algo que yo creo que ha quedado muy claro con la irrupción de la pandemia. En los momentos más duros nos han servido para seguir contactando con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, amigos, amigas, es decir, para mantener esas redes y esas uniones humanas. Y nos ayuda a transformar esa distancia física en un acercamiento muchísimo más social. Yo creo que esto es una ventana que se ha abierto y es una ventana que ha venido para quedarse. Ahora es la que nos ha ayudado a transformar esa distancia física en un acercamiento muchísimo más social. Y nos ha ayudado a transformar esa distancia física en un acercamiento que nos ha ayudado a transformar en un acercamiento. Y nos ha ayudado a transformar en un acercamiento que nos ha ayudado a transformar en un acercamiento. Y nos ha ayudado a transformar en un acercamiento que nos ha ayudado a transformar en un acercamiento. Y nos ha ayudado a transformar en un acercamiento que nos ha ayudado a transformar en un acercamiento. en un acercamiento que nos ha ayudado a transformar en un acercamiento que nos ha ayudado a transformar en un acercamiento. Y nos ha ayudado a transformar en un acercamiento que nos ha ayudado a transformar en un acercamiento. Así que, Sorión Agusti, hoy no me extiendo más. Disfrutar del hecho blog es un gran placer estar año tras año y esperemos que sigamos muchísimos años más. Es carricasco. Millas que era. Igual ahora pediríamos a los coorganizadores, que son Julio Sandizaga, presidente de Internet Euskadi, y a Sonia Prieto, presidenta de Cibis, otra organización que conjuntamente a blogueo organizamos, que suben a la mesa para la entrega de los premios, junto a la alcaldesa de Geicho, Amaya Aguirre, a quien agradecemos su permanente apoyo y asistencia. Y también queremos darnos la palabra. No ha podido acompañarnos. Gracias. Bueno, ya no tenemos nada más que nos hagas. Así que, ya está. ¿Puedo habernos visto? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Y ya está. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, la tercera edición parece que el tiempo tenía relacionado con el número 13. Parece que algo va mejorando. Esperemos que aguante un poco.